Es perfecto, no es Poker 1, el esto es Poker Es perfecto, a veces el camino más corto no es más recto Pero no busco una salida y caminas en el cuerpo Los pies descartan con la inercia oxidada Los balones se corratan Son las 8 de la mañana Los balones se corratan 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 Ajustamos dos más, sirenas sonores más. Anotos encontraron a los autodontistas en un portal víctima de una sobredosis de normalidad. El asunto respira por la dosis de herida. La dosis de la vida no se pica ni reto porque nada. La dosis de la vida no se pica ni reto porque nada. Bueno, es que en vivo ahora estamos mostrando todos mis espantadores. Queremos agradecer a la invitación por haber recibido nada que está en el honor de salir un concurso fuerte a los clientes del libro, a los técnicos de sonidos. Y recordad que nada, no se gusta nada. Las palmas, gracias. Miren todos, muchas gracias. Hasta siempre, Peter Pan, su padre.